Bien, un saludo a las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión por streaming. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Campos, coordinadora de la editorial de la universidad, ediciones UCT. Y esta tarde tenemos el gusto de presentar la obra denominada Perspectivas Traductológicas desde América Latina, que fue en la que participaron las editoras Sertrudis Payas, editora y autora, y Daniel Salafi, del Colegio de México, aquí presente. Bueno, este libro es una coedición preparada en conjunto con la editorial mexicana Bonilla Artigas de la Ciudad de México. Desde mi trinchera editorial destaco lo gratificante y significativo que fue trabajar en la producción de este libro. Además, en esta línea traductológica es la segunda edición internacional que tenemos como editorial. La primera se hizo con la Universidad de Salamanca hace algunos años con el profesor Mario Samaniego, con el libro titulado Traducción y Representaciones del Conflicto desde España y América, que corresponde al primer libro de nuestra colección. La génesis de este texto nace cuando Sertrudis nos hace la invitación el año 2021, volviendo de pandemia por cierto, para desarrollar el trabajo en conjunto y en coedición internacional, lo que releva el trabajo editorial universitario y del libro, que en sí mismo es un gran aporte a la disciplina, dado que contribuye a visibilizar la diversidad lingüística de nuestros países y a difundir los estudios que se producen en la región, ahondando en la reflexión traductológica de América Latina. Como verán, en el índice se representa la diversidad del origen de los ponentes y de los textos que componen el libro. México, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. La obra que hoy nos convoca es fruto del tercer congreso bienal de la red latinoamericana de estudios de traducción e interpretación Raleati. La universidad fue sede de este congreso internacional el año 2020 y estuvo organizado por las académicas Carmen Gloria Garbarini y Sertrudis Payas. Para adentrarnos en el tema, contamos con un panel de expertos en la materia. Esta presentación se desarrollará por medio de un conversatorio que moderará a nuestra colega, profesora Carmen Gloria Garbarini, que ha sido la primera impulsora de los estudios de traducción en nuestra universidad. Participan en la conversación las editoras Sertrudis Payas, Daniel Tablaski, uno de los autores del libro, Javier Aguirre, licenciado en Filología Hispánica y doctor en estudios interculturales, que se desempeña como profesor de teoría literaria e inglés en nuestra universidad. Como comentarista invitado, tenemos a Douglas Smith, investigador postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre temas de traducción. Bien, por último, dan las gracias a las distintas instancias que han hecho posible este libro y esta edición, como es el Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos, el Departamento de Lengua, la Dirección de Relaciones Internacionales y Ediciones UCT. Al final de la presentación, habrá un espacio para preguntas y comentarios. Para quienes nos siguen en streaming, también agradeceremos que nos dejen sus preguntas en el chat de la plataforma de YouTube, que serán leídas y respondidas en el curso del conversatorio. Sin más, les agradezco y dejo con ustedes al director y escritor, director de la Dirección de Extensión Académica y Cultural, el señor Carlos Lloró. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero, como director de Extensión Académica y Cultural de la UCT, expresar nuestro, bueno, que es un honor y un regocijo reunirnos hoy para presentar y comentar este libro, Perspectivas Traductológicas desde América Latina, edición a cargo de las doctoras Bertrudis Payaz y Daniel Taflatsky, quienes aprovecho de saludar. Y en comproducción, México y Chile, gracias a Bonilla Artigas, editores y ediciones Universidad Católica de Temuco. Este es un libro, bueno, me ha dejado algunas impresiones básicas que quiero compartir con ustedes. Primero que, como músico, he visto que tiene una estructura muy proteica, un libro que se puede leer en espejo, en reversa, en transversal, como justamente se hace el contrapunto en música, ¿no? La pluralidad de los temas atrapa no solo a un lector apegado a los gajes disciplinares implícitos en la edición misma, sino también a lo que Borges llamaba un lector ocioso y curioso. De la ornitología podemos viajar a la misión de Kepe, de la Biblia de Ferrara, a las poéticas del retorno y el cantufe María Buenuñir, de la genealogía de la voz llanacona hasta el principio de simetría. Esa naturaleza proteica del libro, esa multiplicidad de referencias y además el nivel de detalle con que cada una de estas referencias es tratada, ofrece un valor que permite leer el libro desde otro lugar, por ejemplo, como quien lee una novela, un bestiario o una recopilación de narrativas fantásticas o una antología de relatos de viajes. Este es un mérito innegable, es un libro articulado en base a un eje, la traducción y la traductología desde nuestro continente, pero también lleno de imágenes y de escondrijos, podríamos decir incluso de pequeñas piezas poéticas, como una galería de arte en miniatura. No es un libro monocromo, es un libro dotado de una riqueza de tonos y acentos que seduce e invita, como ya dije antes, no sólo a la aproximación erudita, sino también a la lectura vagabunda, a leer despreocupado, al ojear. Es un libro que invita también a ojear y a encontrar en ese ojear sorpresas, contrastes. El vagabundeo por un territorio abierto donde la ciencia, la filosofía, el arte, la teología y la poesía danzan y entredanzan sin complejos. Y por último, la ocasión pienso que nos permite también reflexionar sobre la traducción misma como hecho cultural y hecho social. Tal vez en un mundo donde los códigos se multiplican y las nomenclaturas y los sistemas de señales se subdividen a una velocidad exponencial, amerita preguntarnos si cada acto de habla no será también un acto de traducción, o al menos si cada acto de habla no deberíamos cuidarlo como si fuera un acto de traducción. Si la comunicación misma no sería más efectiva y humana, modulando la transición entre lo que queremos decir y lo que realmente queremos que un otro escuche. Si traducir nuestra subjetividad a los términos de la subjetividad de mi prójimo, es una pregunta, ¿no? ¿No será quien sabe una de las transacciones comunicacionales decisivas en un futuro, no muy lejano, para defender, apuntalar o mejor, refinar y afinar nuestra humanidad? Muchas gracias. Antes de iniciar el conversatorio, vamos a invitar a dar unas palabras al director de carrera, de departamento, perdón, Fernando Viti. Adelante. ¿Cómo están? Pues bien, muchas gracias Carlos por tus palabras, muchas gracias a las personas que están aquí presentes en esta actividad, en esta presentación del libro, por supuesto, a quienes van a tomar la voz, ¿cierto? Y a las personas que nos acompañan por streaming, así es, ¿cierto? Bueno, la descripción de la actividad, la presentación ya está todo dicho. Yo quisiera nada más decir un par de cositas, trataré de ser muy breve, ¿cierto? Bueno, el departamento de lenguas, nuestro querido departamento de lenguas, tiene una muy rica tradición, ¿cierto? De producción académica, producción intelectual, de organización de grandes eventos, o de eventos académicos, algunos más grandes, muy grandes, ¿cierto? Y otros de distintas dimensiones, ya como en particular, ¿cierto? Este congreso de la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación, el RE-LAETI, que se organizó acá hace ya algunos años, pero que, bueno, por circunstancias de la época se organizó vía remota, online, por tema de la pandemia. Bueno, y ya sabemos que el libro que acá se presenta es el resultado de aquello. Miren, yo solamente quiero leer un par de parrafitos que vienen acá que son de saludos y de agradecimientos. Ya, el primer parrafito viene al final del prefacio que escribe la profesora Carmen Gloria Garbarini, quien a la fecha era directora del departamento. De algún modo, estamos ahí haciendo una transmisión de voces. Dice, para el Departamento de Lenguas de la Universidad Católica de Temuco fue un honor haber acogido este tercer congreso bien alto. Ya, en alguna parte nos cuentan que hay un antecedente en Córdoba y también en México, algunos de cuyos trabajos se recogen en este volumen. Bueno, agradecemos a Gertrudis Payas, profesora de nuestra universidad, y a Daniel Zaslatsky, acá presente nuevamente, querida colega, gusto saludarte, del Colegio de México. Agradecemos entonces la cuidadosa edición del manuscrito y damos también las gracias a las y los investigadores que pusieron a disposición sus textos, sus comunicaciones. Esta publicación, que se suma al prestigioso sello de la colección, de traducción de Bonilla y Artigas Editores, yo agregaría que se suma a la prestigiosa también colección de ediciones de Temuco, y yo lo sumaría también al conjunto de publicaciones que hemos editado desde el Departamento de Lenguas, trabajos colaborativos, algunos han sido trabajos más bien liderados por uno o dos académicos, en fin, para también contextualizar, digamos, nosotros como Departamento, como equipo académico, estamos trabajando para el 2024 un texto en el que vamos a presentar nuestros trabajos académicos, polifonías locales, es el título que se anuncia y se presentará por aquí mismo, quizás en estas mismas fechas del próximo año. Así que vamos en esos caminos. Bien, y lo otro que yo quería leer es esto que dice acá, esto lo escriben Gertrudis y Daniel, lo anterior eran palabras de Carmen Gloria. Dice, para concluir esta presentación, las editoras, me miran con cara de sospecha, ¿qué va a decir? Las editoras de este volumen queremos agradecer nuevamente, las autoras y autores, su colaboración y al interés con que han atendido las evaluaciones, comentarios y sugerencias del equipo editorial. Aquí hay muchísimo trabajo detrás, ¿cierto? Agradecemos también a Melisa Sepúlveda y a Julieta Vivar, ¿cierto? su apoyo en la preparación de los textos y a los pares evaluadores, misteriosos pares evaluadores, la atenta lectura de los manuscritos. Bien, yo quería poner de relieve entonces estos agradecimientos y estas distintas participaciones que están detrás y que permiten en el fondo la concreción de estos proyectos. Eso, pues, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Fernando, director del Departamento de Lenguas. ¿Se escucha o no? ¿Ahora sí? Ya, pues. Bueno, yo quisiera, antes de iniciar el debate, la conversación, ¿no es cierto?, el análisis del tema que nos convoca, hacer un brevísimo, una brevísima historia de cómo llegó la traducción acá a Temuco, al sur de Chile, porque estaba solo en Santiago y en Concepción en aquel tiempo. A principios de los años 90 se autonomizó la universidad y estuvo libre para crear distintos programas de pregrado, ¿no? El año 1995 se creó la carrera como una carrera, una licenciatura de cuatro años que poco a poco se fue complejizando y en el año 2000, a raíz de un congreso que organizamos, un congreso de estudiantes, de hecho, decidimos invitar a otras personas que estaban interesadas en el tema de la traducción, pero no ya desde la lingüística ni de la semántica, ¿no?, de los estudios de lingüística, sino que de la antropología, de la filosofía, de la etnohistoria, dado que en la facultad donde estábamos, estaban nuestras carreras, ¿no?, estaba antropología, que tenía académicos que se dedicaban a estos otros estudios, que tenían interés. Entonces, y permítaseme hablar un poquito de mí brevemente nomás, nos ganamos un concurso del Minedup en el que pudimos ir a conocer algunos temas de interculturalidad en Canadá y en la Universidad de Ottawa, yo me lamenté de que no habían investigadores acá, en todo Chile, no habían investigadores en el ámbito de la traducción, más allá de la traducción como un ejercicio lingüístico. Y entonces, alguien del equipo académico de allá me dijo, pero mira, si en Chile hay una investigadora, se fue a vivir una investigadora, y entonces en ese tiempo fui a Valparaíso, a la católica, y esperé que llegara en el tren la investigadora, sin avisar a nadie, y entonces la esperé a la antesala de la secretaría ahí de traducción, o de lingüística, a la era, ¿no?, de estudios de lingüística, y la invité a que viniera a trabajar con él. Vino al principio, ¿no es cierto?, de vez en cuando, un par de congresos o de encuentros, y entonces se armó equipo con gente de la etnohistoria, de la filosofía y de la antropología. Y entonces ahora lo que se dice, ¿no?, que muchos congresos, muchos libros, muchas publicaciones, se inició a raíz de que se creó esta carrera de pregrado, que ahora ha dado magníficos frutos, que hay estudios de posgrado, que hay un grupo interesante de académicos que se han ido sumando, de a poco, que hemos ido a buscar a otros países en persona también, en un momento en que quisimos instalar estos estudios a nivel de universidad. Así que partiendo con eso, como una semilla da frutos, como el día de hoy también, como el libro este que tenemos, que está también descrito, Carlos, maravilloso tu descripción, le paso la palabra entonces a mi colega de la Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Carmen Gloria. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de estar acá. Bueno, un pequeño comentario, antes de comentar el libro, que es lo que nos toca acá en esta instancia, yo, dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no quiero manifestar mi apoyo y mi solidaridad al pueblo palestino, que ya hace un mes, ya, viven sufriendo una agresión militar sin precedentes en la Franja de Gaza, con más de 10.000 muertos y todo tipo de privaciones de los elementos básicos que sostienen la vida. Mi mensaje es simplemente que no podemos ser indiferentes a tanta injusticia y las horribles consecuencias de la misma. Ahora, claro, quiero, además, ¿no?, estar mi felicidad de estar acá, dar las gracias a la carrera de traducción, al departamento, a las colegas, las colegas, autores, editoras del libro, y participantes en la instancia, ¿no?, previa, justamente, al Congreso, ¿no?, que paso al libro en cuestión. Perspectivas traductológicas desde América Latina. Tengo un par de apuntes, digamos, para ubicar el libro después en un comentario más formal escrito, pero fui tachando algunas cosas en la medida que mis colegas fueran mencionando, así que voy a tratar de no ser repetitivo. Bueno, es un libro, además de la introducción escrita por El Preámbulo, la introducción escrita por las editoras, G. Luis Payas y Daniel Zaslavsky, compone, además, ¿no?, de esto, dos capítulos escritos, trabajos, ¿no?, capítulos de investigación. Y, claro, ¿no?, como se ha mencionado ya, ¿no?, el libro es producto, justamente, ¿no?, de una primera instancia que fue el tercer congreso bienenal, bienenal, perdón, de la red RELAETI, celebrado acá, pero no acá, ¿no?, en la UCT, celebrado más bien virtualmente por razones de la pandemia, ¿cierto?, de hecho, RELAETI viene juntándose, ¿no?, cada dos años, desde 2016, ¿cierto?, primero en México, después en Argentina, después Chile, últimamente en Perú, y finalmente, ¿no?, en el año que viene en Medellín, Colombia, ¿no?, si no me equivoco, en la Universidad de Antioquia. En el espíritu de la interdisciplinaridad, ¿no?, para que los colegas de la región se conozcan y sepan lo que están trabajando y, ojalá, generan instancias de colaboración. Eso es como yo entiendo el espíritu de la red RELAETI. Y siento, ¿no?, dado este contexto, estoy un poco como únicamente posicionado para comentar el libro porque fui un casi participante, no sé si saben eso, mandé una propuesta, me aceptaron, pero después me retiré, porque justamente vino la pandemia y yo tenía una tesis que no se hacía, la tesis me hacía a mí, yo no hacía la tesis, así que aproveché del encierro básicamente para terminar la tesis doctorada y me encerré del mundo. Y paradójicamente no hubo muchos que iban a todas instancias y congresos, yo de alguna manera no fui, absolutamente nada. Así que, claro, ¿no?, al fin y al cabo estoy participando, ¿no?, años después, no, esto me tiene contento. Así que, ah, y bueno, como última acotación, le prometí a G. Prudis que no iba a leer un texto y, bueno, siento mucho decepcionar, pero tengo un texto aquí y la razón es que no, básicamente, quiero, o lo que traigo hoy día es una especie de proto, o una versión más resumida de lo que pretendo publicar, ojalá se me lo acepten como una reseña del libro. Así que es como un primer ensayo de aquello, es decir, cualquier comentario, si hay alguna cosa que entendí mal, por ejemplo, aquí para un autor de un capítulo, cualquier feedback o comentario sería muy bienvenido en la charla después, porque vamos a ir dialogando. Bueno, parto entonces. Les prometo que no voy a ser demasiado aburrido. Si bien las dos editoras en su introducción al libro hacen un resumen mucho mejor que lo que yo podría hacer, conviene recordar, como punto de partida, para que nos orientemos en torno al contenido del libro, la división tripartita que hacen en su presentación de los capítulos. Los primeros capítulos, de esos 12 que mencioné, tratan sobre temas relacionados a la época colonial y cómo entra la lengua en los conflictos que se producen en este entramado. Por lo que tendría un abordaje más historiográfico. Luego, los capítulos que siguen están situados en el siglo XX, que por una parte se enfocan en cuestiones más exegéticas o estéticas en torno a la literatura o la Biblia, pero por otra parte no hay unos capítulos que tratan asuntos más sociopolíticos, no desde un enfoque más de ciencias sociales. Los últimos trabajos hablan más desde nuestra condición actual para interrogar los aciertos y desaciertos de la interculturalidad desde la filosofía, literatura, instituciones públicas, etcétera. Una primera observación del libro resulta, es que el libro resulta, perdón, tan interdisciplinar, tan ecuménico, para con las diversas maneras de estudiar la traducción, si eso fue su intención, no se cumplió a cabalidad. Como la misma relaete. Y esto con todo lo bueno y malo que acarrea tal apertura. Por una parte, un enfoque como el de perspectivas traductológicas desde América Latina no genera la famosa caja de resonancia tan característica de la universidad de hoy, en donde casi todo lo que se hace no se queda entre colegas slash amigos. Pero por otra parte, es un asunto que va más allá del libro, es un asunto del tema en general, la dispersión que aqueja a casi toda interdisciplinariedad. A veces hace que todo lo que se conversa se quede ahí en el aire, impidiendo el establecimiento de bases comunes entre los distintos trabajos puestos a dialogar. No obstante, lo anterior no significa que no haya ningún hilo conductor que atraviesa el libro en cuestión. Las editoras tienen razón en señalar que la singular posición del español y del portugués hacen que hablar de la traducción en o desde América Latina es hablar de una doble desigualdad o alteridad. Para con, cito, las grandes lenguas en el sentido uorfeano del mundo occidental y las lenguas originarias que se hablaron y se siguen hablando. Fin de cita. Semejante preocupación intelectual y política se hace presente de una manera u otra en todos los estatutos. Ahora bien, lo que yo quisiera comentar en particular en forma de una lectura crítica al menos como un primer esbozo. Para contribuir a las discusiones desplegadas en los capítulos se relaciona con los siguientes ejes que yo he identificado como una lectura propia para no repetir la misma división lo cual a mi juicio serían áreas específicas de la traductología latinoamericana en las que el libro concretamente aporta. A saber, en mi perspectiva, uno sería entramados de traducción y el otro sería incursiones teóricas. Claro está que se podría comentar varios de los trabajos en ambos ejes o que mi lectura va a resaltar algunos aspectos que no son centrales en los mismos capítulos en cuestión que estoy comentando. Rescato cosas que a lo mejor son más anecdóticas. Por eso reitero, mi intención es netamente la de una lectura crítica productiva, no destructiva. Productiva que dé continuidad al trabajo iniciado en estos doce estudios. Primero, ¿no?, bajo el rótulo entramados de traducción surge la cuestión por la política de la traducción. En este sentido, el libro se divide en dos. En términos de las dos alteridades mencionadas por las editoras, en donde las lenguas indígenas deben lidiar con el legado de la dominación colonial y la letra alfabética impuesta como parte de su administración, así como, por otra parte, ¿no?, la manera en que la traducción de producción cultural de diversa índole llega a incidir en circuitos intelectuales regionales y mundiales. Y a veces esas dos cosas también se sobreponen. Varios de los trabajos demuestran cómo la traducción llega a vehiculizar procesos políticos, procesos que permiten ciertas transformaciones, mientras que, por supuesto, impiden otras. Son situaciones en las que lo local se desplaza y adquiere elementos cosmopolitas. O como señala Ricardo Salas, en un trabajo que tal vez corresponde más a incursiones teóricas, pero dice mucho sobre lo político, dice, parafraseando, dado que no existe una traducción definitiva, las partes que se encuentran en la zona fronteriza donde esto sucede nunca salen en términos. Hay unir y venir, hay incidirar y aflojar, hay intencionar en estos encuentros traductivos. Y ese es como el primer eje que quiero destacar. En particular, los primeros dos capítulos de Lidia Fossa y Caroline Conil, respectivamente, muestran, por una parte, la manera en que la corona española logró generar nuevas categorías de inferiorización, traduciendo ciertos términos indígenas a la nueva realidad, pero ya no despojados de su complejidad social anterior. Pero por otra parte, al adoptar ciertas formas políticas españolas, que hasta entonces, algunas autoridades indígenas lograron una síntesis entre las relaciones políticas prehispánicas y coloniales, mostrando así como vivieron continuidad a ciertos conceptos políticos anteriores a la colonia, plasmándonos en cartas y en actas oficiales. Luego, los capítulos de Alejandría Falcón, Thomas Roth y Nayeli Castro dan cuenta de cómo América Latina se hace parte de la circulación de ideas, ya sea como parte de una revista literaria que incorporaba textos locales, junto con traducciones de importantes escritores de Norteamérica y de Europa, con apoyo de la UNESCO. Otra revista cultural, probablemente su antípoda en el espectro político regional, que logró concretar la idea de una América Latina que no fuera solamente o únicamente hispano o lusófono, publicando justamente traducciones de escritores del Caribe anglófono y francófono. Y finalmente, cómo América Latina se establece como objeto de estudio, principalmente en Estados Unidos, a través de un tremendo esfuerzo de adquisición y categorización bibliográficas y, por supuesto, de traducción. Los textos de Ignacio Chuecas y el de Ignacio Chuecas y de José Miguel Potiz llaman particularmente la atención, pues arrojan luz sobre los aspectos productivos de la traducción y no solo de la transmisión de algo ya establecido. En el segundo, la roca inexpugnable de las sagradas escrituras, Ortiz da cuenta de cómo la comunidad cristiana propiamente mapuche se erige en torno a la traducción y el uso permanente junto con el continuo desarrollo escrito del mapa ungún por parte del misionero anglicano Charles Sadlip y sus colaboradores como Ambrosio Pagilef en la traducción de los evangelios. En el caso del primero, traduciendo la pregaria safarad para la diáspora judeo-portuguesa, este también arroja luz sobre la creación de comunidades, en parte unidas por la traducción de textos que aglutinan a los distintos integrantes. Pero esta vez se trata del exilio judeo, luego de las expulsiones en la península ibérica de 1492. La traducción de lo racional, el sidur, contaba con varias versiones a lenguas de lo que hoy en día es España y Portugal. Cada una, digo varias lenguas porque hay textos, por ejemplo, en catalán también. Y cada una de esas traducciones de sidur y de otros textos anexos con distintos niveles de literalidad para acercar a los lectores al texto hebreo mediante un idioma que entendían mejor. En este contexto, la literalidad no solo era, no solo no era mal vista, como lo que es hoy en día normalmente, sino hasta cierto punto deseada, como una experiencia textual que va más allá del tráfico de significados. Por esto, el texto de Chuecas no sirve de fuente entre los dos ejes. En cuanto a las incursiones teóricas, estas tienen que ver con la propositividad de pensar, lo que permite que sigamos teorizando. Asunto de primer orden en una región en donde su capacidad de pensar de manera singular y simultáneamente incidir en las discusiones contemporáneas de otras latitudes siempre genera importantes tensiones, roces, debates, etc. En este eje está, a mi juicio, lo que más me generó interés, dudas. Ante todo está el texto La exotización como proceso en la traducción literaria de Andrea Sesto y María Helen Torres. Las dos autoras brasileñas se preguntan por la otredad o la diferencia cultural en la traducción literaria. ¿Y qué hacen los traductores que intentan acercarse a los lectores de su traducción pero solo parcialmente, dejando muchos aspectos ajenos del texto original al descubierto? El capítulo cuenta con una bibliografía muy idónea para pensar esta cuestión. No obstante, el gesto de dejar como equivalentes la extranjerización y la exotización no solo invita a repensar la obra de teóricos de la traducción como Antoine Berman, Lorenz Vlutti o Friedrich Schleiermacher, sino que los aleja a sus autores de sus horizontes éticas y políticas. Ahora bien, yo creo que es muy valioso pensar la noción de lo exótico más allá de los rechets, los lugares comunes con lo que se suele utilizar en la vida cotidiana. Y los autores lo hacen bien a partir de pensadores franceses como Víctor Segalon. Sin embargo, plantea en lo exótico palabra que llega al francés para describir mercancías arribadas desde lugares recónditos como el goce de la autoridad mantenida como misterio en la traducción por su incomprensibilidad, lo cual contrasta de manera importante con los pilares de la extranjerización que tienen que ver con el gesto de encontrarse con la autoridad en tan total, provocando así un desplazamiento de las certezas culturales de uno mismo, dejando entrever la extrañeza que habita todo el idioma. Pese a lo anterior, porque, convengamos, a veces no damos respuestas antes de hacer preguntas, las respuestas de preguntas se encuentran a veces en lugares muy inusitadas, ¿cierto? Eso es lo que encontré en este libro respecto a esa inquietud. Son otros los capítulos del libro los que se acercan más, sin necesariamente tener semejante objetivo a lo que la traductología dedicada a pensar la extranjerización pretende impulsar. A mi juicio, para dar unos ejemplos, el texto de Roth, en el deslinde que hace entre las traducciones de poesía anglo-caribeña en la revista Casa de las Américas por parte de Roberto Fernández Retamar y David Cherisian, capta bastante bien las ideas de un Berman o un Schleiermacher al decir que mientras Fernández Retamar busca darle un lugar a un poema de Andrew Salty, dentro de los cánones estéticos y puntos de referencias ya establecidos en Cuba, Cherisian, en una traducción del poeta Kamao Brathwaite, cito, no solo reproduce una variedad de rimas creativas sino que tensiona el español al igual que el original tensiona el inglés en un acto que, cito, genera deliberadamente un efecto de extrañeza que recrea una experiencia estética parecida a la de lo original que dice. Esto nos recuerda del ya mencionado texto de Chuecas en donde la traducción percune la lengua de llegada con el hebreo de partida aunque por razones distintas, ¿cierto? Tal vez por razones menos estéticas. Finalmente, incluso el trabajo de Georgina Fraser, el que tiene que ver con la institucionalización y profesionalización de los entérpretes de idiomas indígenas en la provincia de Chaco, Argentina, admite que la poca traducción, es decir, en el sentido de los textos escritos, que realizan los entérpretes en esas instancias, cita, quedan en un plano simbólico ya que la cantidad de neologismos que se utilizan vuelven difícil de comprensión. A lo mejor eso fue un cito negativo pero lo estoy leyendo de manera muy positiva. Todo lo anterior desde muy distintos ángulos con una variedad de finalidades da cuenta de lo que está en juego en las teorías de instantización. a saber la fuerza creativa de la traducción que tiene un impacto en la lengua de llegada mostrando cuáles son los límites de ésta frente a otros idiomas así como las distintas maneras en que ella se puede utilizar a su vida. Esto era como un dos párrafo menos. Por supuesto sin parar no quitarle más tiempo por supuesto que mis observaciones en torno a las ideas del texto de Torres y sesgo y como ésta se manifiesta en otros capítulos no cubre la base de la teórica que se halla en perspectivas traducológicas desde América Latina. Por ejemplo en el trabajo de él estás acá en el trabajo de Javier Aguirre sobre traducciones de la poeta Mapuche María Egonemir éste nos insta a pensar en la autotraducción que está en juego de distintas cosas y como ella la autotraducción puede entendrar una especie de proyección múltiple y en eso radica la diferencia a mi juicio en donde el lugar de lo original se vuelve borroso y no es que no se pueda dar de original sino como que no está para nada estable entre lenguas que se tensionan entre sí y que se conectan con distintas oralidades Amó el movimiento fluvial o chacún concepto del instructivo que Aguirre rescate un trabajo de otro investigador justamente sobre el tema de las autotraducciones Mapuche en este sentido lo que se pretende transmitir en una lengua u otra es que digamos por decir de la misma gente ¿cierto? el mismo elusora lo que se pretende transmitir en una lengua u otra respecto a la misma idea puede tener importantes diferencias bueno claro hasta que hay mucho más que se puede decir sobre el libro que hoy estamos presentando respecto a los esos que identifique yo y muchos otros elementos pero bueno esto debería bueno lo que yo diría para una versión un poquito más extensa y otras cosas que los colegas también pillen y comenten así que en menor al tiempo no voy a ceder la palabra para no quitarle más tiempo a mis expositores sino darle la gracia por escucharme muchas gracias profesor Smith nos ha dejado entonces nos ha abierto la puerta para escuchar al profesor Javier Ortiz Javier Aguirre perdón le damos la palabra representando uno de los artículos que aparece en el texto autor del libro marimari marimari compuche y tu mapu zungu meu tan ni no chantun maria buen unir ta kiñe el cantuce que pago pan pago mapu mapu meu que está cuis piri mapu zungu que fui y mapu meu que amutui Santiago guardia meu que se urlupai soy marimari clamari tripantu santiago guardia meu guelu fei petu mapu zungu que petu mapu zungu que tal cantu fe maria uñeci fei rakizo am que fui ni ni chuchu engu ni chuchu engu rakizo am que fui guardia meu guelu ni rakizo am meu mo te ni rakizo am meu mo te ka fem nyeci tulpulka tulculpa que fui tam mapu zungun ka fantepu usau kei ta ni huichampur am tu tam mapu zungun fillanto pupichikeche kimel tukei pupichikeche ca nen tukei il cantu mapu zungun meu feula sin huichazun wan feula hola bueno el el trabajo que yo con el que colabore en el libro trata sobre maria buenuñir bueno tengo que decir que primero quizá tendría que decir que soy vasco entonces yo vengo de un territorio en el que también tenemos una lengua que ha pasado por circunstancias similares al mapuzungun en algún momento y que eso no soy el único vasco que nos ha hecho conectar también con el pueblo mapuche y con su lucha por la pervivencia del mapuzungun porque el mapuzungun siga ahí siga vivo por lo menos en mi caso tiene que ver también con eso con una experiencia propia de una revitalización lingüística en mi propio territorio que todos los vascos la hemos vivido en primera persona los de mi generación por lo menos y los más jóvenes la han vivido cuando ya la lengua estaba con mejor salud pero yo que soy viejo ya he vivido el proceso mismo de la revitalización bueno maría buen unir es de panguipulli se fue joven a santiago y llama la atención que mantuvo el mapuzungun aún viviendo en panguipulli aún viviendo en santiago y la manera de mantener el mapuzungun fue conversando con su abuelo en la memoria su primer libro se llama malen mapu que es niña de campo ella lo empieza a escribir ya con unos treinta y tantos años pero su recuerdo está en su infancia y ahí escribe muchos poemas en mapuzungun la tradición de la poesía mapuche esa visibilización que se da a partir de bueno sobre todo del año 89 con la publicación y con la publicación de Nepey Niñunpiuké que todo el mundo lo conoce como se ha despertado el ave de mi corazón sobre todo de Lionel Denlaz que tiene una repercusión porque es el primer momento en que aquello que solo era visible para los estudiosos pasa a ser conocido para el gran público de repente la poesía mapuche estaba ahí de nuevo y Lionel Denlaz es alguien que parte y lo dice esto lo dice Raúl Zurita en un prólogo muy extenso y que nos da cuenta también de hasta qué punto hasta qué punto para Raúl Zurita fue importante el descubrimiento y el encuentro con la poesía de Lionel Denlaz o de Licula Chihuayla pero con el mismo canto mapuche que es donde parte la poesía de Lionel parte en Mapuzungún quizá en esa difusión en esa difusión que se hizo sobre todo desde Santiago es decir desde desde un lugar lejano al lugar de funcionalidad del Mapuzungún quizá es menos fácil de escuchar el propio Mapuzungún y el Mapuzungún pasa a tener una función más protocolar y queda bueno en esa doble columna en la que pierde su espacio propio de comunicación ¿ya? por eso la doble columna ha sido también considerada bueno pues complicada digamos un gesto colonial o un rasgo colonial para una lengua que necesita un territorio propio para seguir avanzando y no retrocediendo ¿no? porque cuando una lengua está en peligro necesita avanzar y si retrocede pues o si se queda igual está retrocediendo ¿ya? lo que hace lo que hace María Buenuñir es desde Santiago empezar ella empecé yo me he fijado en una serie de poemas que empieza a publicar ella diciendo que el original está en castellano ¿no? y por eso decía olvidé tu nombre Douglas perdón como esos esos conceptos del original y la traducción ahí pueden ser de repente esfumarse o intercambiarse o bueno Melissa Stocco habla del traful que es un concepto que habla de un cierto equilibrio ¿no? bueno aquí María Buenuñir lo que hace es romper ese equilibrio que al principio está claramente identificado como a favor del que el original está y lo señala ella y esto es raro que sea así ¿no? lo señala ella y el original está en castellano y la traducción ella misma lo indica está en Mapuzungún después en las sucesivas ediciones acaba desapareciendo la versión en castellano y se acaba transformando esa versión en Mapuzungún que al principio un detalle por ejemplo es que aparece aparece una referencia al escudo al cóndor que está en el escudo de la bandera chilena ¿ya? sin embargo en posteriores versiones en el poema en Mapuzungún acaba estando ya no está ya no le está el cóndor del escudo es el cóndor que se ha liberado de la referencialidad de los símbolos chilenos y que está ya como Mapuche plenamente y además en esas sucesivas ediciones además acaba perdiéndose esa primera referencia de la versión en castellano y por ejemplo el último María Buenuñir tiene un disco que sale solo en Mapuzungún que se llama como era Guiño Choyú Guiño Choyú Tupai Guiño Choyú Tupai el Cantum algo así no me acuerdo Guiño Choyú Tupai me parece que es volverá a brotar el cantum volverá a brotar el canto aquí volverá a brotar desde aquí desde el territorio y ese disco ya está plenamente en Mapuzungún y además está cantado o sea que desde un poema en castellano ha pasado a ser uno el cantum y eso nos da cuenta también de esa propia de ese propio sendero y de ese propio compromiso de María Buenuñir con el Mapuzungún un gesto que ella hizo vino a presentar en Temuco este disco y la presentación fue íntegramente en Mapuzungún está en Youtube por ahí está por algún sitio en Youtube no sé si creo que la referencia debe estar en el libro o si lo buscan en Youtube María Buenuñir va a salir una presentación de más de una hora exclusivamente en Mapuzungún en ese sentido ahí demostró su compromiso por generar espacios en los que la lengua de comunicación es el Mapuzungún ¿ya? Seimotén así lo dejo ya Chaltumay Kompuche pues este me presento soy Daniel Sustafki pues ya no tengo mucho que decir o sea ya dijeron todo afortunadamente dijeron todo bueno ya hablaron del Congreso lo que no dijeron es que este Congreso fue un milagro un auténtico milagro y la verdad en mi caso fue el primer Congreso virtual al que asistí completito en mi vida y lo que hay que decir es que la organización de la Universidad de Temuco para todos nosotros que estábamos regados en las nubes y en el espacio fue espléndida escalonar el Congreso cada dos semanas con una genial idea o sea no nos cansamos y finalmente el libro que es otro milagro es el resultado del primer día es la puesta en papel de una cosa que estaba totalmente virtual en el aire grabada pero quien escucha ¿me puedes grabar? si puedes grabar el seminario y al fin acabo nunca escucho bueno mi generación ya no escucha pero bueno a lo mejor bueno el libro es que cuando Getrodis me invitó a participar en plena pandemia pues acepté con mucho gusto y eso por varias razones la amistad en primer lugar la relativa disponibilidad de la que dispongo como capital humano avanzado como dicen los chilenos y que me encamaran este y por último y porque había salido en el congreso trabajos sumamente interesados hay que recontrar nos sorprendió la verdad yo no tenía idea este pues yo creo que nadie teníamos idea porque habíamos platicado del congreso mucho Getrodis y yo un año antes cuando estaba yo aquí en instancia de investigación o sea el congreso iba pero virtual nadie sabía lo que iba a salir les juro en septiembre del 2020 en plena pandemia cómo iba a salir en un congreso virtual pandémico o sea la verdad no sabía bueno sin el apoyo de la universidad de Temuco obvio que el libro nunca hubiera salido pero agregaría sin el apoyo del colegio de México que permitió este una coedición en papel con este Bonilla Editores también es un buen logro y que va a permitir que el libro circule un poquito por América Latina Bonilla tiene mucha cancha este en el país y en español por lo tanto este pero la universidad de Temuco y les agradezco agradezco a Claudia este a Carmen Gloria a todos pues pleno como ustedes saben no sé si han participado ya este en libros y coediciones pues cuando invitas a los colegas este a participar primero nunca sabes muy bien qué es lo que va a pasar varios de los colegas dijeron pues sí como no con mucho gusto y finalmente siempre no otros colegas porque intervienes en un congreso así a veces intervienes como 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 arranque de un trabajo y a veces intervienes sobre un trabajo ya hecho entonces había varias participaciones de trabajos que o bien están ya publicados o bien estaban ya comprometidos otros compañeros pues no entraron porque pues los evaluadores este dijeron que no tanto que falta esto bueno todo lo que ustedes saben también otros trabajos no entraron porque no cabía en la en el tono general de nuestro libro que que describió admirablemente Douglas bueno este siempre pasa así siempre siempre en todos los libros publicados que recogen trabajos de congreso desgraciadamente en nuestro libro diría yo no están representados todos los países de América son muchos los que ya entraron pero faltan muchos no esperemos que el próximo libro después del próximo congreso sea más representativo pero yo creo que perspectivas latinoamericanas este viene homenaje a una red a una asociación por la que hemos luchado tantos años y que fue tan y es bastante complicado mantener y organizar cada día los textos publicados descansan todos y Douglas lo mostró este Javier también en profundas investigaciones unos más cercanos a los intereses de una que otro siempre pasa así la traducción es un mundo infinito historia derecho lingüística discurso terminología sociología antropología literatura son generalmente las disciplinas con las que dialogan estos trabajos y da gusto la traducción solita todo el mundo lo sabemos solita no puede tiene que dialogar con otra pero lo importante es que las otras disciplinas se den cuenta de lo que podemos aportar salvo la literatura nunca nos aceita yo creo que el libro permite que la sociología que la antropología que la historia que bueno un día va a llegar que la demografía esta puta pero todavía no está se den cuenta de lo que podemos aportar y que podemos producir conocimiento todo el mundo habla de la traducción lo sabemos y de repente se tradujo esto se dijo esto no sé qué fue una excelente traducción interno bueno trabajar desde un enfoque trautológico siempre produce un conocimiento específico en la historia de nuestros países su organización social su mercado lingüístico y las tensiones que en él se perciben se mostró Douglas lo mostró este muy bien obviamente la dominante del libro la dominante la línea rectora es bueno México es un país colonial digo América Latina ha sido colonizada pero los pueblos indígenas que la habitan también han sido colonizados entonces pues crea una situación al mismo tiempo muy rica y muy compleja si bien varios de los trabajos hacen hincapié en esta relación de dominación muchos de los trabajos también muestran que la dominación no sólo va en un solo sentido de repente hay fenómenos de resistencia que hace que la dominación se rebe entonces yo creo que allí podemos aportar también algo y que el mercado lingüístico no es estable que se mueve y que van los artículos ya fueron presentados no los vamos a describir entonces termino quiero dar nuevamente las gracias gracias a la universidad de temuco a claudia a melissa a todos compañeros que trabajaron en el libro a todos los compañeros y compañeras compañeres hay que decir hoy a todos los compañeres no puedo que participaron en el libro a nuestros comentaristas a carmen a dublas a javier y quiero dar las gracias sobre todo a mi amiga gertrudis vaya compañera de muchos años de la verdad entonces que esto salga me parece realmente un fenómeno interesante y hay que dar las gracias también porque hay que hacerlo aunque yo nunca lo hago a las nuevas tecnologías que nos permitieron trabajar aquí muchas gracias amiga y muchas gracias a Douglas por este trabajo de haber peinado el libro y haber sacado a mí todas estas preguntas que ahora ya tengo estos papeles aquí con muchas ganas de responder también gracias a Carlos que nos hace entrar a nuestro propio libro desde este camino desviado de la música y de la poesía también entonces y bueno gracias a la editorial por supuesto que nos ha acompañado y que ha estado siempre a disposición en este trabajo que es bien árduo porque realmente uno ve el libro y ya está ya terminó y uno cree que esto es pan comido y no es pan comido o sea la manera en que se llega a un libro así del cual tal vez ustedes leerán una cosa y de esa cosa sacarán una idea y esa idea era tal vez que camino quien sabe pero empieza con organizas el congreso y recibes 45 nosotros recibimos como 45 trabajos que se desplegaron a lo largo de un mes durante los fines de semis durante lunes y martes de todo un mes y de esos 45 hicimos el llamado a digamos para hacer el libro de esos 45 llegaron no tantas llegaron como 16 17 o 20 ponte tú que llegue la mitad de la mitad se quedaron por el camino otros tantos y quedamos con 12 es decir que de toda aquella sapiencia porque en realidad es eso es investigación son años de trabajo de mucha gente que viene que lo expone generosamente luego todo esto queda destilado en un libro y de este libro leeremos una dos entonces realmente hace pensar los caminos del conocimiento la construcción del conocimiento disciplinar y de los avances que puedes lograr en una disciplina como es aleatorio como es un enorme esfuerzo al que dedicamos mucho tiempo y mucho sudor y muchos enojos y luego que si las cosas no salen como uno quiere y siempre hay contratiempos y obstáculos y que se yo al final sale esto bueno no sé no sé por qué me sale decirlo de esta manera pero pero bueno igual me conmueve mucho y lo que explica Javi que es la historia de esta relación profunda que tiene con la poesía mapuche a través del vasco y que nos la expresa de esta manera pues yo diría que es uno de los mejores ejemplos de cómo un esfuerzo digamos de divulgación y de trabajo de investigación pues bueno termina en algo que es sumamente personal sumamente íntimo y penetrante en la medida en que no es superficial termina formando parte de nosotros mismos esto que estamos haciendo al respecto bueno tengo aquí varias cosas que quería señalar de lo que se ha dicho hay un tema acá que planteo primero Douglas de una manera un poco como extemporánea que son de la violencia y luego me estoy mirando desde los títulos y resulta que es que todos tienen que ver con la violencia o sea la traducción tiene que ver con la violencia o tiene que ver con el encuentro conflictivo con el encuentro asimétrico con los intentos de asimilación de una lengua sobre otra de apropiación de invasión de cómo se puede depauperar una lengua a base de una traducción no ética ¿no? entonces cuando vemos acá el primero de Lidia Fosa sobre los yanaconas ustedes saben lo que es yanacona aquí el yanacona es el traidor y el yanacona es una palabra quechua pero que llega aquí y termina aquí o sea el yanacona es el criado de los dioses en el quechua y aquí se convierte en el traidor por qué meandros de la traducción puede convertirse una palabra sagrada en una palabra tan peyorativa como yanacona son siglos de trabajo sobre las palabras entonces el trabajo de traducción también es esto el siguiente el de Caroline Funil el papel de la traducción en la institucionalización del cabildo de los pueblos mayas de Yucatán es decir como la traducción y la interpretación se somete y se sujeta a una población y se le hace cambiar sus propias instituciones por las instituciones del otro las instituciones inquestas la plegaria se fará de la diáspora judeo-portuguesa que es una diáspora judeo-portuguesa todos los judíos expulsados de sus tierras y expandidos por toda la diáspora desde desde el norte de África hasta Oriente Medio etcétera con el conflicto horroroso que estamos viviendo actualmente ¿de qué está hablando este Ignacio Chuecas? de esto de esas violencias ¿de qué está hablando José Miguel Ortiz cuando habla de la roca inexpugnable de las sagradas escrituras las ideologías lingüísticas las traducciones bíblicas de la misión anglicana en territorio Mapuche la llegada de los anglicanos la pelea de los anglicanos con los católicos por evangelizar a los Mapuche y afiliarlos a su propia versión del cristianismo y las y como como piedra de toque la Biblia es que una tras otra de las doce de los doce títulos por lo menos hay diez que tienen que ver con lo que lo que lo que lo que es la guerra la violencia la imposición entonces este es uno de los ejes pero claro es cierto que es verdad que antes solamente a los literatos interesábamos como traductores y lo que hemos hecho y esta es una parte yo diría de la del aporte que hace la traductología latinoamericana a la a la traductología mundial son un poco pomposo pero ya lo dije porque nosotros de alguna manera si también queremos decir algo es decir la traductología latinoamericana es posterior digamos en cuanto a en años cronológicamente podemos decir que viene después de la europea o canadiense que fueron fueron disciplinas que se desarrollaron muy rápidamente en nuestro caso ha sido posterior una de las cosas que decimos con Daniel en la introducción es que parece que la traductología latinoamericana no le interesan tanto las teorías sino otra cosa nuestra pregunta la pregunta que nos hacemos y que creo que está en el libro no es tanto qué es la traducción que es la pregunta eje de toda reflexión traductológica qué es la traducción sino qué hace aquí una traducción quién puso aquí una traducción entonces nuestra nuestra preocupación y la preocupación que se observa acá en este conjunto heterogéneo de trabajos es qué hace aquí cómo llegó aquí quién la puso quién la defiende quién la paga por qué por qué esta se censura por qué otra no se censura estas son las preguntas como que tengo la impresión que son las que nos rigen nos rigen a nosotros como red de traductología latinoamericana que por cierto ya estamos en la red de traductología chilena ¿cierto? ya estamos ya se pueden apuntar aquí vamos a poner la lista acá para que se vengan a apuntar entonces nosotros lo que el interés digamos que creo que nos mueve es el de explicar la traducción por medio de sus funciones sociales culturales políticas ideológicas más que abonar o seguir trabajando sobre lo que es el fenómeno de la traducción y por otra parte como van a ver en el libro también hay unas extrapolaciones de la traducción que hace la filosofía y estas también son interesantes con las que vamos a tener posiblemente algún conflicto porque la filosofía como pretende explicarlo todo que bueno que bueno que no vino Ricardo Salas con la pretensión así global de explicarlo todo entonces nos puede absorber con mucha facilidad y no es eso no es eso lo que lo que queremos entonces bueno qué más déjenme decir alguna cosa otra cosa que me llamó la atención también mientras ibas hablando y que yo miraba el índice es que la mitad no son traductores entonces eso también es interesante quién piensa la traducción quién se siente autorizado para hablar de la traducción y a quién le damos permiso nosotros a hablar de la traducción ¿no? ¿verdad? para las que las que somos traductoras de oficio o bien o los que no son traductores de oficio que la piensan desde después la perspectiva émic o étic ¿no? sobre la traducción entonces también ahí hay tema hay tema que se puede que se puede pensar ¿no? bien bueno yo me acuerdo que cuando hicimos el congreso y no sabíamos cómo hacer para que la gente que se apuntó al congreso se sintiera que formaba parte de la red porque cada quien estaba en su casa entonces era por primera vez que la gente es el primer congreso que hicimos aquí y posiblemente de los primeros que se hicieron en Chile porque además nuestros propios técnicos los que ahora nos están ayudando en ese momento tenían todísimas las dudas de que iba a funcionar pero bueno cada quien estaba en su casa ya saben pijama abajo blusa arriba maquillados así estaba todo el mundo trabajando en su casa y cómo podíamos hacer que se sintieran parte de una red y lo que hicimos fue un Google Maps no sé si se acuerdan Priscila Pristina una de nuestras estudiantes nos ayudó a hacer un Google Maps y entonces todo el mundo se puso en el Google Maps y ahí podía uno ver dónde estábamos diseminados y dónde estaban estábamos cada uno de nosotros nuestros centros de investigación nuestros magísteres y doctorados o sea se hizo un Google Maps un mapa de Google muy interesante donde podíamos tener una cierta idea de que estábamos en un mismo plano ¿no? pero que ya había empezado en Argentina ¿verdad? es cierto hace dos años no, yo nada más conversamos déjame ver déjame ver que nunca más voy a hablar de esto entonces déjame ver si me otra cosa que me parece bien interesante de lo que decía Douglas y también Carlos esta sensación de que la interdisciplina favorece una heterogeneidad que de pronto se convierte en una constelación de una cosa muy dispersa ¿no? entonces me hace pensar en que cualquier intento interdisciplinar favorece un movimiento centrífugo ¿no? es decir tú tratas de hablar con otras disciplinas inmediatamente estás tratando de cambiar tu vocabulario hablar como ellos o buscar referentes en los otros y entonces te descentras respecto a tu eje tu eje ¿no? bueno pues no hay solución ¿no? dialogar es difícil dialogar es difícil pero la traducción misma es interdisciplina como pueden ver ¿no? y esto en las tesis de nuestra carrera de traducción cada vez también se ve más porque como han entrado al departamento a trabajar con nosotros no solamente traductores ahora sino personas que vienen de otras disciplinas que aquí ¿verdad? entonces se nos vuelve todo mucho más diverso y las interpelaciones que vienen de ellos y las que nosotros podemos hacerles a ellos yo creo que también enriquecen así que bueno yo me siento muy satisfecha vinimos acá traíamos un montón de libros también que pueden ustedes revisar algunos los hemos hecho aquí en casa otros vienen de fuera pero queríamos mostrar también cómo la la traductología latinoamericana existe o sea aquí tenemos un mapping spaces of translation in 20th century latinoamerican print culture que nos acaba de traer María Constanza Guzmán hace unos meses después Patricia Wilson desde Argentina un texto hermosísimo que se llama Página Impar texto sobre traducción en Argentina después los dos volúmenes de traducción lengua, cultura y política en la historia de la traducción en Hispanoamérica luego los trabajos que hemos hecho acá sobre la cuestión de los intérpretes de lenguas indígenas otro caso de violencia después muy bonito texto que coordinó Carmen Gloria Garbarini del que tal vez nos podrías hablar en algún momento este es un muy bonito aporte de la universidad bien gracias este pequeño librito tiene su título en Maffungun cuenta la historia de 12 estudiantes mapuches que ingresaron a la universidad y que formaron el grupo asesorado por algunos proyectos que teníamos en la vicerrectoria académica para apoyar a estudiantes mapuches que entraran para apoyarlos académicamente y también en la vida diaria porque venían del campo o de otros lugares entonces les pedimos que narraran su experiencia universitaria y aquí hay vivencias presionas de estudiantes que llegaron con sus apellidos mapuches pero sin tener nada de su cultura sintiéndose algunos muy muy mal por tener apellidos mapuches y yo marqué aquí dos partecitas con respecto a la lengua y al amor por la cultura y por la lengua y la enorme tarea que tiene esta universidad que está anclada en este lugar con esto dice y si cuando me vaya al liceo no les gusta mi apellido se van a volver a reír de mí ¿qué pasa si me cambio el apellido? porque nos muestra una violencia impresionante niñita de 18 20 años que lo pasó muy mal en la escuela ¿no? y esto con respecto a la proveniencia y acá marqué otro muy breve también de un estudiante que dice darme cuenta de cómo estaba el idioma tan vivo todavía en esas personas en mi propia familia fue algo muy impactante para mí es decir ellos llegaron acá a conocer a conocer lo que era ser mapuche y hacer mapuche y poder ser ¿no? contra viento y marea hay relatos muy bonitos ese verde ese verde es el que inició toda esta historia aquí en la universidad del año este es más o menos reciente 2017 pero ese es del año 2004 que también y partió con un proyecto Mese Sub en que queríamos formar a los estudiantes de todas las carreras que no tenían nada de temas de interculturalidad en sus ingenieros formativos de darles alguna información vivencia y entonces creamos un diplomado un diplomado con sobre todo para estudiantes que no tenían nada nada de interculturalidad en las mallas y que tenían que ir a terreno entonces tampoco había protocolos para ir a terreno diseñamos protocolos para con quien hay que hablar con la estructura hispana podríamos llamarlo chilena o con la propia estructura mapuche hablar con el presidente de la comunidad o hablar con el lonco de la comunidad es decir partiendo de ahí de lo tan básico y fundamental y ahí hay un pequeño artículo sobre la traducción jurídica porque el año 2000 hubo una modificación de todo el sistema procesal penal que se instaló como en primer lugar para quienes en nuestra región que fueron muy activos en eso y entonces llegó al departamento de lengua la solicitud a propósito de los neologismos de traducir al Mapuduun el código penal chileno eso fue impresionante la consulta desde la ignorancia absoluta entonces le dijimos que no que no se podía hacer que era imposible que era un trabajo de mil años pero sí logramos hacer algunas traducciones de recomendaciones del imputado de la víctima pero también fue muy complejo porque no había terminología entonces tuvimos que hacer un trabajo con mucha consulta con muchas personas y traducir traducir ¿no es cierto? todo y muchas personas además porque es la justicia si uno quiere hablar de la justicia en su lengua no en otra lengua por lo tanto muchas personas mapuses profesores bilingües con todas las capacidades se negaron a hacer esa traducción ¿no? del español alma frangún y bueno empezó también una especie de recuperación terminológica de usar palabras muy antiguas que habían perdido ya su significado que a nadie las usaba y resignificado eso también como los primeros aportes y el primer librito también interdisciplinario y también con gente de Bolivia de Perú de Chile y de Argentina los inicios ¿no es cierto? en el departamento de lengua poquito antes del congreso donde vinieron también personas que se mostraron ese trabajo cómo se trabajó cómo se fue cómo se fueron creando las palabras recreando los sentidos los significados muy interesantes alguna pregunta no sé si hay de las personas que están conectadas tenemos preguntas no gracias es un mero pretexto para felicitar públicamente a las editoras a Janta Daniel a Javier en representación de los autores que algunos conozco como Ignacio por ejemplo y a Claudia como directora editorial bueno a propósito de la violencia aprovecho a decir que en el siglo XVII que es donde yo algunas cosas hago violencia tiene el sentido de sacar a alguien de su estado natural y creo que es una idea como que no va del todo mal con algunos de los temas planteados bueno lo que quería preguntar es que viendo el índice obviamente ustedes han comentado las mil y una posibilidades de agrupar los capítulos y todo pero como historiador obviamente yo me fijo en la cronología y veo que bueno hay tres trabajos sobre el siglo XVI y después básicamente nos pasamos al XX y si esto si los motivos ahí están como en las no sé las causas que han referido de por qué algunos al final no participan o si el congreso fue así cosas que simplemente serán no sé eso gracias listo yo me acuerdo me acuerdo que cuando teníamos 45 fue mucho más fácil de organizar las ponencias por preguntas o sea la traducción según los textos o sea la traducción por sus agentes la traducción por los discursos o sea hicimos un reparto que se veía más inteligente pero es verdad que después resulta mucho más difícil cuando tienes 12 y tan diversos como o sea efectivamente pero al mismo tiempo te hace pensar en que la traducción es eso es que la traducción funciona en los muy diferentes ámbitos ¿no? y por eso no retomando un poquito lo que dice yo creo que Matías así se dio y llegó un momento cuando no teníamos más material que él que llegó y después de eliminar otros ¿qué hacemos? ¿cómo ordenamos? la traducción dice ¿qué orden darle? no queríamos darle un orden cronológico este más bien como dice Gerta a reflexión discutida reflexión lingüística reflexión no sé bueno pero lo importante es que le dice algún orden al menos hay algún orden y la la otra cosa que quería decir para retomar un poquito lo que lo que acaba de decir Gertrude dice el título del libro es así como muy es como muy barco perspectiva bueno no está mal no existe pero tampoco fue fácil encontrar porque lo que hay que precisar obviamente existe una traducción latinoamericana por los temas que me aborda pero no pretendemos en América latina yo tengo 45 años en México crecí nací en un país de lengua dominante bla 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 pero estoy inmigrado yo también estoy en contacto y pasé mi vida con varios entre varias lenguas lo que si es cierto es no pretendemos hacer teoría no pretendemos en América latina creo equiparar no me gusta la palabra pero este que la teoría las hagan la hagan los europeos el norte o sea yo creo que hay una producción de conocimiento que finalmente acaba siendo teórica por una interdisciplinariedad muy bien vivida y como no estamos casados con nadie hacemos formidables ensaladas con este lo otro lo otro y sale una cosa totalmente original o sea yo sí creo hay una traductología hay un interés o sea lo que se ve aquí es que finalmente de qué nos interesa hablar en América lo que decía el compañero y lo que tú decías hay una línea rectora pero este no todos trabajamos en esta situación de conflicto a lo que bueno yo trabajo en el conflicto político en nuestro cambio todo si hay conflicto pero lo que es interesante es que de repente que este conflicto no es univo lo que dice Javier es una buena demostración lo que muestra él que hay estrategias de resistencia que son conquistas entonces este y hay una tensión permanente entonces eso es ¿a quién le paso el micrófono? yo al menos voy a leer tres textos no llega a ser porque Yerta me avisa y me dice oye pero tú vas a entregar algo o no si no me avisa Yerta yo me quedo fuera o sea milagrosamente al final me repescaron y dije venga ya al minuto ya la prórroga ya así como en el descuento así que les doy así que gracias gracias por sacarme en el minuto 89 Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por esta instancia bueno mi pregunta es con respecto a bueno aquí tengo el contenido del libro y tenía una pregunta para Ricardo Salas pero el profesor no está pero si alguien sabe sería interesante me gustaría preguntar sobre el tema filosofía intercultural traducción justicia cognitiva si es que o sea cuál es su opinión con respecto a ese tema o si alguien podría comentarlo un poco si es que o no sé si es que me pueden facilitar el libro unos minutitos si es que se puede o no sé pero esa era mi pregunta más que nada con respecto al tema le vamos a pasar el artículo completo ¿eh? porque con y el profesor Ricardo Salas es de nuestra universidad yo no sé si ya lo conocen ya ha pasado por su clase ya les ha empezado a hablar de lo que es para él la traducción ah que bien perfecto eso queremos ¿no? que los nuestros profesores vayan circulando claro la la idea de que la traducción es como metáfora de las relaciones de interculturalidad es decir de unas relaciones éticas que la traducción es hospitalidad que es intercambio ¿eh? que o sea él toma el término traducción como eso como una metáfora de lo que deberían ser las relaciones eso lo digo así porque además como queda grabado mejor no me enredo más y mejor lean el artículo y desde luego él siempre está muy disponible para conversar así que ya ya he ido a una de las clases de ustedes muy posiblemente las preguntas de ustedes también van a ser muy estimulantes para él así que bienvenidos bienvenidos sus interrogantes yo le voy a transmitir le voy a transmitir su pregunta muchas gracias yo solo añadiría pero muy breve porque ya he grabado justamente el profesor Salas aborda un poco lo que tú decís sobre el tema de que la traducción siempre implica una relación de asimetría entonces como que él debata o discute ciertas ideas sobre la asimetría las posibilidades de entrada y salida que tienen que ver con porque su uso de la traducción es metafórico pero digamos hay ciertas bajadas concretas en términos de relaciones de poder entonces va por ahí el escrito también eso si no me equivoco el profesor Ricardo tiene un enfoque desde la hermenéutica ¿verdad? entonces con esto de justicia cognitiva se refiere a la traducción desde ese punto ¿o no? creo que no me estoy explicando en parte el texto no es sobre la hermenéutica pero siempre está eso porque obviamente la idea digamos es una lectura densa no superficial del interlocutor otro para no solo entender la diferencia desde los referentes propios sino como de los referentes propios de los otros o otro que uno está tratando de entablar un diálogo más con vistas de transformaciones ¿no? entonces hay un tema de una lectura medio que me ha partido pero eso digo nada más sobre escritos ajenos pero se agradece tu pregunta se parece que igual como igual respondo algo gracias hay que pensar en la traducción como la operación de acercamiento al otro ¿no? a la alteridad entonces ¿cómo es esta acercamiento a la alteridad? ¿es un acercamiento en términos de búsqueda de igualdad o es un acercamiento en busca de una asimilación una imposición de ahí la pregunta sobre ¿cómo podemos traducir de manera ética siempre que siempre procuremos esa es la la búsqueda un poco que hay en la reflexión que hace Ricardo Salas ¿no? antes del cierre bueno ha sido un agrado haber estado en la presentación la verdad es que los que somos más lejanos al tema es un tema muy interesante aprendí harto así es que muchas gracias y comentarles que el libro efectivamente va a estar a la venta en la librería del CNUCT y vamos a hacer un precio de lanzamiento sobre todo para los alumnos con un 15% de descuento hasta la próxima semana así que ahí vamos a enviar los correos correspondientes así que visítenos en nuestra librería y fue un agrado trabajar el libro también que por cierto fue un año de trabajo editorial del proceso pero el resultado está a la vista así gracias muy bien les damos la bienvenida al mundo entonces al libro no es cierto que tenga una sí que recorra muchos lugares y que ilumine a muchas personas muchas gracias por su trabajo a las editoras gracias por estar aquí a todos autores comentaristas colegas muchas gracias gracias